¿Qué son los ovocitos maduros? Lo primero que hacemos es comprobar que están maduros porque solo vamos a poder fecundarlos maduros. Entonces, los ovocitos maduros, cuando los sacamos de la punción, tienen unas células por fuera, entonces hay que decumularlos, hay que quitarle esas celulitas de fuera para comprobar si están maduros o no y si vamos a poder fecundarlos después. En unas horas se fecundarán con el espumatozoide de la pareja. Gracias por ver el video.